Videolibros para el proceso lector Lenguaje y comunicación Texto Leo I Tercer año básico Página 108 Lección Las palabras Expreso sentimientos y emociones en un poema Los poemas son textos literarios en los cuales el autor expresa sentimientos, emociones o impresiones de sí mismo otra persona y o sobre algo de su entorno Al escribir un poema, el autor busca describir algo plasmando su mirada y estado de ánimo El poema está formado por estrofas compuestas por versos Muchos de ellos también tienen rima y emplean figuras literarias como comparaciones personificación metáforas aliteraciones o repeticiones Por ejemplo Comparación Eres dulce como la miel Personificación Lloran las nubes porque no está el sol Metáfora Metáfora La joven tiene memoria de elefante Aliteración o repetición Pedro Pablo Pérez Pereira, pobre pintor portugués Repetición del sonido Hay palabras redondas como mundo como rueda como sol Hay palabras que acompañan como luz como perro como sombra Hay palabras duras como piedra como ándate pero también hay palabras que ríen como sandía como agua como circo Hay palabras y palabras las que duelen las misteriosas las que alegran las que dicen y las que callan Texto Cecilia de Rogelo Canción primaveral Salen los niños alegres de la escuela poniendo en el aire tibio de abril canciones tiernas Qué alegría tiene el hondo silencio de la calleja Un silencio hecho pedazos por las risas de plata nueva Texto Federico García Lorca Lección Las palabras Expreso sentimientos y emociones en un poema Los poemas son textos literarios en los cuales el autor expresa sentimientos emociones o impresiones de sí mismo otra persona y o sobre algo de su entorno Al escribir un poema el autor busca describir algo plasmando su mirada y estado de ánimo El poema está formado por estrofas compuestas por versos Muchos de ellos también tienen rima y emplean figuras literarias como comparaciones personificación metáforas aliteraciones o repeticiones Por ejemplo Por ejemplo Comparación Eres dulce como la miel Personificación Lloran las nubes porque no está el sol Metáfora La joven tiene memoria de elefante Aliteración Aliteración o repetición Pedro Pablo Pérez Pereira Pobre pintor portugués Repetición del sonido P Hay palabras redondas como mundo como rueda como sol Hay palabras que acompañan como luz como perro como sombra Hay palabras duras como piedra como ándate pero también hay palabras que ríen como sandía como agua como circo Hay palabras y palabras las que duelen las misteriosas las que alegran las que dicen y las que callan Texto Cecilia de Rogelo Canción primaveral Salen los niños alegres de la escuela poniendo en el aire tibio de abril canciones tiernas Qué alegría tiene el hondo silencio de la calleja Un silencio hecho pedazos por las risas de plata nueva Texto Federico García Lorca Esto fue Videolibros para el proceso lector Una producción de ProfesorToledo punto CL Si le gustó el video dele un me gusta compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal Muchas gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!